¿Usted pensaba que ya teníamos suficientes gurúes de la felicidad, Doña? Bueno, llegó el menos esperado, el nuevo líder espiritual de este milenio no es otro que el calmado antimaterialista y próximo al Nirvana, diputado libertario Javier Milei. ¿Se imagina este furioso detractor de la casta política enyoguizado, vibrando alto y haciendo om? No se lo imagine, véalo. Miren el video porque no lo van a poder creer. ¿Qué es para vos hoy la felicidad? ¿Qué te hace feliz? ¿Con qué es? Cada mañana soy feliz. Yo esto lo conté en el programa de Alephantino y creo que vale la pena, o sea... Vamos, vamos, redondeando e investigando. Yo lo descubrí matemáticamente, la lógica para ser feliz. Técnicamente el nombre es condición de transversalidad. Lo voy a hacer fácil. Si le querés una aplicación sencilla, es el caso del capítulo Simpson de que Homero come el pez globo. No se puede hacer más lento. Pero puesto más simple. Suponete que mañana fuera el último día de tu vida. Así, el reloj. Tu, tu, tu... Se terminó. ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Qué cosas harías? Te quedas un día solo. Te quedas un día solo. Te quedas un día solo. ¿Qué haces? Estaría con mis hijitos de cuatro patas, con Amurra y Milton, Robert y Luca. Estaría con Kari. Leería un poco de economía, haría un poco de economía y, digamos, leería la Torah. A todos mis hermanos judíos, gracias a Mea. Eso me... ¿Sabés qué es? Eso es lo que me hace feliz. El problema es que, viste, llenas la pantalla de grasa. Sabiendo cuál es tu fundamental, digamos, lo que verdaderamente a vos te genera felicidad. A mí me da vergüenza, realmente. Ahí está tu hermana. O sea, sí, el jefe. A mí me encanta escuchar hermanos hablar así el uno del otro. No, bueno, digo... Un hermano que acompaña a otro, digo... Eso sí que es un premio de la vida, de verdad. Las cosas simples, la familia, los hijos. Ella es el ser maravilloso. ¿Qué es un asco esto? Pero después... Ella sería Amoye y yo soy Aro. ¿Tarza Mea? Ella es la luz. Yo soy un divulgador, nada más. Pero la luz es ella. ¿Quién dirás que es el padre? Tú. Cuidado, ¿eh? Viste que nadie habla de estas cosas. ¿Qué te dicen las personas cuando te escuchan hablar así? Ahí lo tenés al per... Nosotros siempre hablamos de espiritualidad y de Dios y entonces lo digo siempre. Pero tenemos grandes conversaciones. Vamos a ponerlo en estos términos. Cuando yo, digamos, o sea... Yo, digamos, o sea... El beso lechero. ¡Dale, díselo! Manifiesto mi espiritualidad. La pregunta es, ¿estoy afectando tu derecho a la vida? ¿Tú propiedad? Entonces no me rompás las pelotas. Digo, o sea, si querés me escuchás y si no, digamos, me escuchás. ¿Sos un tipo que agradece cada mañana cuando se despierta? ¿Tenés algunos rituales? Yo sí, por ejemplo. Yo soy profundamente agradecido. Ajá. Esto es muy importante. La gratitud, el agradecimiento es muy importante. Ser agradecido es muy importante. Todo lo que agradecés huele multiplicado siempre. No lo sé. Yo lo hago porque lo siento así. No lo hago por una cuestión... No, no, no. No hacerlo por... ¡Bajá la pelota, oí! Vos sabés que el protector de pantalla de mi computadora desde hace ya más de 25 años es ANTF, dice. ¿What? ANTF, dice. ¿Pedia, jota, o dura? La alegría no tiene fin. Muy brasileño, ¿no? Vale a caipiría de frutillas. Claro. Pero viste que el tema es tristeza, no tan fin. Sí, claro, sí, sí. El caso mío es alegría no tiene fin. O sea, es todo alegría. ¿Vivís el aquí ahora? Yo disfruto todo lo que puedo, digo, lo disfruto. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. ¡Cállate, carajo! Impresionante la gente que se está mirando me dicen, pucaracha, a esta hora, Miley, la está rompiendo toda en YouTube. A ver, vamos a imaginar de todo lo que voy a romper en la política siendo presidente. No, Dios libre y guarde. No, no, no. ¿Usted le cree a Miley Doña? ¿Qué bicho le picó? ¿El más colérico de los políticos se encontró a la paz interior? ¿O estará planeando fundar secta y pedir diezmo a sus fieles? ¿Con tal de que no nos enseñe a soltar la billetera? Barrida. Chicos, es profundo. Ustedes, porque son todos así como banales, pero es un muchacho profundo. Si no fuera candidato a presidente, no podría tener serias posibilidades de llegar a presidente, hasta me caería bien, te digo. ¿Qué? Sí, la hermana, me encanta. Tiene la misma mirada, los mismos ojos, se aman. Es muy lindo lo que dijo. Se parece a Leónica Casano. No, es verdad. ¿Por qué no creer? Porque me cansé de editar informes en Bendita, donde me iba a la cámara, le pedía a la persona que está en frente, corrierte porque voy a decir muchos impropilios y capaz que te escupo y le daba con todo, simplemente por pensar distinto. Pero, perdón. Ahora se convirtió en Iván a Nadal, de repente. Este muchacho... Pero estamos en nuestro año 20. La gente cambia. La gente cambia. Está espiritual. Júlio que va a ser candidato. Y además está con Viviana Caruso, que es su amiga, que tuvieron un acercamiento político y que tienen... Pero además... Que está cómoda. A ver, lo primero que yo le diría a... Por favor, no lo interrumpan. Les pido, por favor... Por favor, les pido a todos. Me estás interrumpiendo. Me estás interrumpiendo para pedir que no me interrumpan. Pido que... No, lo interrumpan a Cartañá porque él necesita tener su... Se pone nervioso. En casa cayó. Adelante, Cartañá. Espacio no respeto. Bien. No, porque si no, después le manda mensajes a Beto. Sí, te voy a tirar con él. Si se siente, se opende. Y le manda mensajes a Beto de que nosotros lo interrumpimos. No, él quiere ser panelista solo. Esto tampoco. No me mojes porque soy un gremlin yo. Me empiezas a mojar y me transformo. No me mojes. A ver, lo primero que le diría a Milley es... Si vas a seguir a alguien como modelo... Homero Simpson es el prototipo del estúpido. ¿Eh? Es un personaje construido como un idiota. ¿Bien? Y pone el capítulo de Los Simpsons donde Homero les da un día de vida... Donde se la pasa despidiendo. La realidad es que si supiéramos que mañana morimos... No vamos a ser felices, nos vamos a despedir. Y en la vida no nos la pasamos todos los días despidiéndonos. Qué bajonero que sos. Es un juego el que haría si mañana te morís. Sí, bueno, él dice... Ahí, házete y... Dice que haría todo lo que no hace. Estar con sus perros, leer... Y no sé estar tranquilos. Vive en los programas. Vive en campaña. Y después dice que está feliz. Segundo, a mí me gustaría que el presidente que venga a Argentina no venga a destruir nada, sino que venga a construir. Y esto de... Vengo a destruir... Muy largo lo que está diciendo. Viene que si no lo interrumpen... Pasa, Cartaña, si no te interrumpen, no parás. Pero no dejas de interrumpir. Te pedí, por favor, que no lo interrumpas. ¿Qué más? Tres. No, eso. Que me parece que no es un modelo a seguir. Que me parece que... Si vas a ser presidente, no te limpies la mano con la idea de destruir nada. Vení a construir, flaco. Vení a construir, flaco. A ver, Samara, que está todo el tiempo picoteando, Tama. ¿Por qué hace un monólogo el señor Catalina? Tenés que saber cuándo parar. ¿Te gusta mi ley? No, no me gusta mi ley. No, no me gusta. Lo que creo es que cuando la gente se empieza a ver con posibilidades de llegar a algún lugar en la política, lo empiezan a asesorar. Entonces, como decía el señor Tano, por supuesto que va a cambiar su actitud. Va a bajar, va a hacer todo lo que conviene políticamente para llegar a presidente. Claro. Y tiene chances, eso es lo más preocupante. Tiene chances. Chicos, Miley Cyrus, no es mi ley. Miley Cyrus, es Miley, no es mi ley. ¿Y Campa? Alegría, Nautenfin. ¿Por qué? Porque lo puso Miley en su... Todas las mañanas se levanta. No hay chances de que tenga eso en su computadora. ¿Qué harías vos en el último día de tu vida? Abrazaría a todo el mundo. Callate. Bueno, vos también tenés una relación con los perros particular. ¿Cómo? Sí, abrazaría a mis perros. Ahí te une con Miley eso. Vendría a Bendita. ¿A Miley también? ¿A Bendita? Sí. Edith dijo Tomás. Y se morís un domingo. ¿Morís en Bendita? El único lugar en el que fui feliz. Yo tengo un problema que siempre cuando tomo, después al otro día me duele la cabeza. Entonces como no va a haber otro día, me voy a chupar todo. Ya está. Ahí tomo, tomo, tomo. Champán. Mezclo, mezclo. Champán. Una locura. Vino. Algún traguito. Y te olvidás aparte que mañana. Como el último día. Y arranco con todo. Ya está. Eso se puede hacer cualquier día. No hace falta que mañana sea el último día. No, le duele la cabeza. Yo te digo algo. Pero al otro día me duele la cabeza, te estoy diciendo. No me escuchas. Es muy difícil, chicos, hacer este programa con gente. Es muy difícil hacer este programa con gente que no me escucha. No te escucha, cabrón. No te comprendes. No te comprendes. No me comprendes. Pero no trabajás todos los días. ¿Qué? No trabajás todos los días. Te está descontrolado. Podés hacerlo un sábado. Casi domingo no trabajás. Listo, amigo. Pero me duele la cabeza. Pero te expliqué yo que me duele la cabeza. Pero te tomás algo, Vicky. Corregís. Mi querida amiga Wandanara. ¿Otra? Sí.